Música María Salomé y Canecía Música 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 Ahora invitamos a los papás de la novia Papás de la novia Hernando Gómez Y María Soledad Música Fernando Gómez Y María Soledad Música 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 Ahora pedimos la presencia de sus padrinos Menecio y Eustorgia Murillo Música Menecio y Eustorgia Murillo Música Aquí vamos a pedir la presencia de Enrique y María Marín Enrique y María Marín Música Adelora Mojica 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 invitamos a Gerardo Gómez Gerardo Gómez y condenando con la costa de mi coraño invitamos a Melisa Melisa ahora invitamos para que pase Daisy y también invitamos a Erika Murillo Erika Murillo y de la misma manera hacemos la invitación a Miguel Pérez y esposa Miguel Pérez y esposa ahora vamos a invitar a Guadalupe Hernández Guadalupe Hernández y siguiendo la lista vamos a invitar a Rodolfo y Bretta Tapia Rodolfo y Bretta Tapia ahora invitamos a Johanna Hilario de la misma manera invitamos a Dulce Hilario San Juan Murillo Raúl de los alumnos Gonzalo Gómez y Gonzalo Pérez Gonzalo Gómez Ahora vamos a invitar a Jorge y Yesenia Luna Jorge y Yesenia Luna Y hoy solicitamos la presencia de Bruno, Nava y Espota Bruno, Nava y Espota Y invitamos ahora a José Mermúdez y Esposa José Mermúdez y Esposa Bien, invitamos a Ramiro Barrios y Esposa Ramiro Barrios y Esposa Ahora vamos a invitar a Patricia Marillano Patricia Arellano Ahora invitamos a Levi Gutiérrez y Esposa Levi Gutiérrez y Esposa Aquí vamos a invitar a Samantha Román Ahora vamos a invitar a Chacapes a Eva Navarro Eva Navarro Y ahora de los monos vamos a invitar a Graciela Aguirre Graciela Aguirre Gloria Ahora vamos a invitar a la chacapes a Eva Navarro Y ahora de los monos vamos a invitar a la chacapes a Eva Navarro Y en continuación vamos a invitar a la chacapes a Eva Navarro Y en continuación vamos a dar seguimiento a la lista de las camas y los anulones Horz Y nos vendrán a, sales Nunca vivo po 여러분 E cmr hook Y deılmış Y de negocios Us Palace Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Johanna Hilario y Ociel Barrios Y me damos ahora Amanda Mujica y Carlos Barrios Ahora, invitamos a Yadichi Barrios y Eric Estrada Bien, invitamos a Dulce Militario y Romano Mariano Y por último, invitamos a Yadichi Barrios Gracias por ver el video